Egunon, este jueves día 18 hay un acto importante en el auditorio de Barañen a las 7 de la tarde organizado por la plataforma Carmele Gogoán. El objetivo es dar un pasito desde la memoria hacia el reconocimiento de víctimas como Carmele. Entonces, bueno, hoy nos hemos venido con Amelia y con Eva hasta la residencia de Lisarra donde nos está esperando una persona muy especial, es José Luis Guerra y con él, bueno, pues vamos a tener la oportunidad de charlar unos minutos a las puertas de este acto en recuerdo a Carmele Solaguren. Bueno, José Luis, pues vamos a empezar. Lo primero a decirte que estamos muy contentos de verte y, bueno, la gente se está preguntando tal estás, cuéntanos. Pues estoy aquí de vacaciones. ¿Y qué sueles hacer en el día a día? Pues me gusta leer mucho literatura, novelas o ensayos o cosas y hacer crucigramas. Y así pasó el día. Porque la televisión, por ejemplo, no me ha gustado nunca. Cuando estaba en casa la veía a ratos cuando había un programa especial que llamaba la atención. Si no, no la he visto nunca. Y aquí la veo todos los días por imposición. Porque estamos comiendo y está la televisión en frente, pues está. Pero en cuanto acabo las comidas me largo y no pierdo ni un minuto para eso. Nos han dicho que tú eres más de periódicos. Eso sí, el periódico no puede ser. No, libros o periódicos o cosas de esas. Por escrito sí me gusta. Así como los números cuando estudiaba era para justo aprobar. La literatura no. La literatura me ha inflado al leer. He leído muchísimo. Historia y lo que es la literatura. Nos han dicho que no te faltan las visitas, ¿no? Que hay una lista de 40 personas que te vienen a visitar todos los días desde Barañén. Todos los días no, pero sí, viene mucha gente, sí, sí. Estoy agradecido por ello. Sí, que se esfuerzan, hacen un esfuerzo para venir aquí. ¿Y eso por qué crees que hace tanta gente todo ese esfuerzo? Pues porque es una gente honrada y Carmele fue querida también aquí. Y como yo era su pareja, pues de resbalón ya me metieron a mí. Pero algo bueno ya habrás hecho tú también, ¿no? Para que te quieran tanto. Nada, poco. Y nos has dicho que te mantienes informado de la actualidad. Y entonces, bueno, ya sabes que la dispersión, por desgracia, sigue existiendo y que todos los fines de semana, pues los familiares siguen viajando. Tú, después de tantos años que siga la dispersión, ¿qué sientes cuando ves...? Pues pena y asco. Asco por los que lo hacen. O sea, por los que lo mandan a hacer. Sí, pero pena, pues porque siempre hay accidentes y muchos gastos que se podrían evitar, claro. Pero los gobiernos así actúan. Tú que lo has vivido, ¿para qué sirve la dispersión? ¿Por qué crees que los gobiernos siguen manteniendo la dispersión? Oye, pues para fastidiar a todos, a los dispersables y a sus familiares y amigos. Para que haya accidentes, para que gasten todo lo que ellos quieren, que se gaste. Y para las familias, ¿qué supone la dispersión? ¿Todos los días, todas las semanas? Oye, pues no perderlos de vista. De la imagen no sale nunca. Porque, oye, que está a tantos kilómetros, a tantos... ¿Qué están haciendo? Porque si estuviera por lo menos aquí a... Oye, pues mañana voy a verlo tal. Pero es por deshacer todo lo que el pueblo construye. ¿Y qué les dirías a las familias de los presos y de las presas que siguen sufriendo? Sin más que ellos no saben nadie ya lo que ellos sufren. Pues que se animen y que un día, pues, con la lucha de todos se podrá conseguir revocar eso. ¿Y al gobierno qué le dirías? ¿Al gobierno que sigue manteniendo la dispersión? Que tú tengas un poco de consideración. Que sea un poco más honrado. Un poco más honrado porque ya hacen sufrir. Y, sin embargo, en Euskal Herria hay muchísimas movilizaciones contra la dispersión. Y para recordar a las 16 personas que han muerto por culpa de la dispersión. ¿Te parece importante recordar lo que le pasó a Carmele, por ejemplo? Si sirve para ejemplo, pues... Además es una cosa... Un golpe muy fuerte. Y no se puede olvidar así como así. Tiene que quedar en la memoria del pueblo esos golpes que ocurren tan frecuentemente. ¿Y una persona que no sepa lo que pasó, por ejemplo? ¿Qué es lo que le pasó a tu familia con el tema de la dispersión? ¿Qué os pasó aquel día? ¿El día del accidente? Pues que íbamos a visitar al hijo y había llovido por la noche y cuando llegamos a Soria la carretera helada. O sea, con agua y helado. Y claro, el coche iba y dijimos, oye, pues aquí ya no se puede seguir con coche. Y dijimos, vamos a aparcar y nos bajamos y a ver qué podemos salir. Y entonces aparcamos, nos bajamos del coche y en ese momento llega otro automóvil y nos atrapó allá. Y murió la Carmele y yo al hospital. O sea, que fue un accidente, pues como puede ocurrir el otro. Y son igual situaciones que se dan todos los fines de semana, que les pasan a las familias, pero bueno. El riesgo lo corres. El riesgo, un despiste. Oye, porque el que conduce, o cada conducido sabe que un movimiento inesperado o cualquier cosa te puede llevar al otro lado. Eso es lo que se propone, yo creo que el gobierno, que viva, tener a todos tensos, los nervios, desechos, aunque los lleven a las Américas. Te irías, en vez de cinco veces a la semana, irías una al año, pero irías. Oye, y el jueves se está preparando un acto bastante potente en Barañá y en el recuerdo de Carmele. ¿Qué te parece que se haga este acto? Pues yo muy agradecidos a todos los que participan, porque es un honor para Carmele. Y yo, claro, yo muy agradecido también, porque sigo aquí y lo puedo ver. Pero nos han dicho que acudirás, que te vas a animar a ir a verlo. No, no creo que me pongan aquí pegas, no sé. Tú estás desfuesta. Tienes que venir a buscarme. Ahora que te estará viendo un montón de gente joven de Barañáin, ¿qué mensaje les mandarías a la juventud del pueblo? Ay, chicos, lo había pensado. Que sigan luchando todo lo que puedan, que aguanten, que aguanten. Todo lo que se consigue es por lucha del pueblo. No es por concesiones que hagan, por benevolencia de un mandama, eso, no. Es por lucha del pueblo. Pues un saludo a Barañáin. Un saludo muy fuerte para todos. ¡Gracias!